El Congreso da un paso más para la gratuidad de la AP9 al instar el fin del peaje. Exige por mayoría absoluta al Gobierno que cancele la concesión audasa y la haga gratuita. El PSOE se abstuvo en la votación, pero la propuesta del BNG salió adelante con el apoyo de casi toda la cámara. Las obras más largas de drenaje de la autovía vigourense finalizan en un mes. Tras casi un año se habilitarán todos los carriles entre el enlace de Puzo en Pontareas y el túnel del Folgoso. El juzgado ha decretado el archivo de la causa sobre la desaparición de Débora Fernández Cervera, cuyo cadáver apareció en 2002. La instructora dictó el auto de sobresedimiento tras confirmarse que tanto el semen hallado en el interior del cuerpo como el ADN en el preservativo junto al cadáver y un pelo en la escena del crimen no corresponden al exnovio y único investigado. Y también el juzgado archiva la causa penal contra el conductor del bus del Lérez. La jueza exime al chofer del siniestro con siete víctimas mortales frente a la vía y la lluvia. Considera que no se cometió ninguna imprudencia, ni infracción ni conducta peligrosa. El aeropuerto de Peinador perdió 83.000 viajeros en mayo por las sobras en la pista. La terminal de La Bagoya creció un 27% por el cierre del aeropuerto de Vigo. En la ciudad, Concello y Vitrasa amplían los horarios nocturnos del bus y ponen en marcha una línea que funcionará las 24 horas. Una batea gigante en Portado Sol. El Festival de Arquitectura TAC inauguró su pabellón efímero para repensar el espacio urbano. Estará hasta el 14 de junio y acogerá diferentes actividades deportivas, sociales y culturales. Estamos contentos no solo por el resultado final sino también por el proceso y el mes de trabajo que entre todos hemos conseguido sacar a la luz el proyecto. Pero muy contentos por la acogida de la gente y por las actividades que se van a desarrollar en torno al proyecto. Récord de aprobados en la EBAU. Más del 96% de los alumnos que realizaron los exámenes en Vigo y en Galicia consiguieron superar las pruebas de acceso a la universidad. En cifras absolutas son más de 10.500 alumnos aprobados. El Celta sube algunos abonos y prevé pocas altas nuevas. Bajo el lema Herdeiros, la campaña comienza el lunes con las renovaciones y presenta como novedad la transferencia de abonos entre adultos. El club espera mantener los 20.672 abonados del año pasado. Además, Celta, Consejo y Diputación firmaron el viernes el convenio por la reforma de la grada de gol. Medalla de oro en el europeo de atletismo. La francesa Ficada Montaléas Alice Finod ofreció un recital para ganar la prueba de 3.000 obstáculos. También la Viguesa. Esther Navarrete se trajo para Vigo el bronce por equipos de la media maratón. Estoy contenta. Acabamos de llegar de Roma y fue un test previo hacia París, hacia los Juegos, en donde ha salido muy bien, ha acabado muy fuerte, con ganas de más. Y me quedo con eso, que en sus entrenos van saliendo bien, la preparación está siendo buena. Y así que voy con todo a París, a intentar estar entre las 10 primeras europeas. Y yo creo que podemos intentarlo y podemos hacerlo.